Entonces, en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del resultado final. Yo soy el que al final decido y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones. Tiene que ser el presidente. Entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que conviene más al pueblo. Solo para confirmar, presidente, ¿no le ha presentado la renuncia al secretario entonces? No. No.